¡Suscríbete al canal! ¡Qué grande! ¡Míralos cómo se van! ¡Inocentes! Este vídeo va a molar también. Esto va a demostrar que somos niños de puta. Sí. Mira, mira, ahí están mirando y dicen ¡Pues aquí no parece que sea! Y ya se pasan a la esquina. Las caras a la vuelta. ¡Jose, ¿qué pasa? ¿De cojones está ahí? ¿Lo estamos esperando? ¿Es la falla? Pero si es muy... No, no, no. Recto, recto, tío. Si está ahí una bicicleta enorme, no lo habéis visto. Justo en el callejón, ahí. Vais a la puerta de Mercadona y aquí estamos nosotros. Sigue recto. Si está muy fácil. ¿Y no te voy a ir de pérdida? ¿Y aparecen? Que no, que no. Que tienes que irte a la puerta de Mercadona. Por donde habéis salido. No, no aparece el fuego. Sí, sí, por ahí. Enfrente. Sí. Sí, sí. Tienes que cruzar esta calle. ¿Dónde están? A ver, es muy fácil ir, ¿va? No lo veo. A ver. ¿Pero vuelven por el mismo sitio o no? Pues yo qué sé. Porque me ha dicho, para cruzar por los esquivaños. Digo, ¿no? Sí, los esquivaños están por ahí. ¿Los esquivaños? Ahí están. Mira, mira por dónde van. Sí. Me dicen que he ido a cuter a la cámara. Bueno, Hano ya se está preparando. Eso es porque llevo un lagrimón. Ah, habéis pillado dos, muy bien. Sí. ¿Habéis no te he grabado? Bueno. Bueno, es igual. ¿De hecho? De igual, bueno. Vamos aquí a proceder a una recetada de mi abuela. Son lágrimas de dragón, ¿no? Lágrimas de dragón con mola. Sí. De toda la vida. De toda la vida. Esto tiene mucho alimento y muchas proteínas. Y ya ha quedado el plato. No, preparado para comer. Nacho, te van a juntar. Contra la pared, contra la pared. Espera, espera. Señores, señores y señoras, por favor. Bueno, yo creo que podéis atacar ya, eh, si queréis. ¡Venga, Gabriela! ¡Venga, Gabriela! ¡Qué es lo que se hace! ¡Qué es lo que se hace! ¡Qué es lo que se hace! ¿Puedes hacer comproma de Mike y Flav? Bueno. ¡Ahorabuena! Sí, tío. Venga, venga, venga. Ya tenemos un colega menos para salir. Sí, tío. ¿Qué? ¿Va a cambiar mucho tu vida? Espera, ¿qué es lo que se hace? Que salía mucho. Que salía mucho antes, sí. Ya, pero yo creo que ya... ¡Viva el novio! Eso está, guapa. Siempre hay gente súper graciosa, tío. Ya podéis llamar a los servicios del ayuntamiento para que limpie todo esto. Venga. No sin ponerle. No sin ponerle. No sin ponerlo. ¡Viva el novio! Es designs — ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! En nuestra gente porque en eso no he vendó Pero no soy lo que se hace, Lo que sea una gente ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mi hermano, déjame. Yo, yo, ¿no? Nacho, felicidades. Uy. Es que ya le habrás la bola que iba a ser para vosotros. Y hay uno mucho más. Hago palabras. Bueno, muchas felicidades. Y bueno, la verdad que estoy súper contento y que todo te vaya a destapar. Qué bonito. Un poco más. El estándar deseo. Muy bien, muy bien. Pues que sean muy felices de los novios. Puntos que ya lo eran, lo serán. Aún más. Ahí está. Es una pareja muy bonita. ¡Hola, novios! ¿Qué pasa? ¿Cómo os mola vuestro rollo de montaje, tío? Bueno, di algo bueno para ellos. Pues que os vaya muy bien. Eso es. Espero lo típico que hay de todo el mundo. Que os vaya bien, que seáis felices mariconadas. Os voy a ser sinceros. Espero que aguantéis. Más de cuatro años sin daros de hostias, sin divorcios, ni joyas. Que cuando te casas ya... Te jodido, ya no puedes hacer nada más. Así que respetaros mutuamente, quereros mucho. Y de aquí nada, un chiquillo para poder jugar con él. ¡Para cámara! ¡Hola, Nacho! ¡Enhorabuena! Te damos la tarde menos, ¿eh? Pero bueno, entonces seguiremos dejando para ellos. ¡Venga! Nacho, espero que te vaya muy bien, que el matrimonio dure para toda la vida y, si es posible, y que todo vaya bien en todos los sentidos. Nos veremos un nieto, veremos cervezas. Vale, muy bien. Es guisoso, tío. Es guisoso, guisoso. Os queremos mucho. Muy bien. ¿Y para qué? Salud a una para un novio. Sí, ¿no? Él también los queremos. Él también los queremos. Muy bien. Los queremos. Genial. ¡Vieron novios! Originales, ¿eh? Una palabra para los novios. Que lo paséis muy bien en Perú. El matrimonio. No, no. No, no. Buenas, guapísimo. No me grabes. No me grabes poniendo agua. Oh, vaya. Hay que beber agua. Fantástico. Te lo digo yo en la dirección general de Trapil. Hay que beber agua entre cubata y cubata. Porque si no, cuando te paran, van a hacer mil y soplan. Que son los mejores. Que son muy guapos. Y lo queremos. Y que muchas gracias por invitarnos esta noche. Dime. Oh. El capitán. El capitán. El capitán. Este Nacho, como mola, se merece una ola. ¡Eh! Este Nacho, como mola, se merece una ola. ¡Eh! Muy bien, muy bien, eh. Por favor. Gracias por venir la policía por estar. Y como venga, nos llevamos todos a casa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, muy bueno. Ok. ¿Cuál es la cuarta? No, no. Mi comida, mi comida. Está mal. ¿Qué es? ¿Estás malo? ¡Muchas malo! ¡No puedo! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Estoy jodido. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. En inglés, no puedo, no puedo. A la pistra de la pladera, a la pistra de la ciudad. ¿Para qué? ¿Dónde está mi cubata? ¿Cómo es esto? Después de eso, dimos la vuelta, turn back to the hotel, and she changed her shoes. ¿Cuál es la situación? Cuando yo le digo que ella respondió, sí, sí, estoy bien, no problemas. Ella era una novia. Entonces, ¿para qué? No entiendes, ¿no? Más o menos. No, 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 no. ¿Se han encontrado una sola cosa? No, 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 no... No, 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 no... No es la sola cosa, pero yo lo creo, no lo creo, no lo creo. Pobrecita, ¿no? De manuales, de manuales de instrucciones, ¡ah, es tronzo! ¡Tronzo! ¡Se lo han pillado! ¡Pillo de puta! ¡Puta de puta! Llegas a meter la flambuesa en el ojo y esta noche duermes con el canario, no te digo más. Hacía años que no hacía esto. ¡Reloz! ¡No se lo hicieron! ¡No se lo hicieron, no se lo hicieron!